Hola mis amigos, nuevamente yo Cristian Gómez Tapón con el ukelele y esto me lo han solicitado mucho, como tocar el que cree verá eso es lo que vamos a ver hoy evidentemente tiene que saber que el ukelele parece una guitarrita pequeña pero no es una guitarra pequeña es un instrumento hawaiano, si no me equivoco, tiene solo 4 cuerdas a diferencia de la guitarra que tiene 6 y estas cuerdas están afinadas de una forma distinta sol, do, mi, la totalmente diferente que la guitarra entonces los acordes son diferentes también entonces pues vamos a ir aprendiendo varios acordes ahí les voy a estar enseñando como se tocan algunas canciones verdad, ahora usted puede conseguirse un instrumento de esto es muy bonito, suena muy muy lindo y es fácil de transportarlo, muy liviano pues a mi me gustó muchísimo primero aprendí a tocar la guitarra digamos, ahí más o menos para componer para escribir y para pues hacer los arreglos musicales también, tampoco es que soy un guitarrista súper profesional al igual que con el ukelele es más que todo pues para acompañar y para componer y escribir algunas canciones este, en particular el que cree verá tiene un par de cambios ahí no es muy complicada empieza con mi menor que mi menor se hace así donde empieza hace cuánto tiempo estás escuchando al enemigo después pasa a sol que el sol si usted sabe tocar guitarra se hace como un re en la guitarra pero en el ukelele es sol después pasa a re mayor son estas tres cuerdas es como apretar aquí estas tres de arriba y después vuelve a mi entonces sería hace cuánto tiempo estás escuchando al enemigo sol es hora de que te levantes re y dejes eso en el camino mi menor eso es igual a la guitarra es lo mismo usted hace mi menor sol re y mi menor es lo mismo la guitarra va a sonar de igual luego viene la parte de donde dice deja que el todopoderoso te abrace fuerte eso es sol deja que el todopoderoso te abrace fuerte re otra vez solo refúgiate en su sombra do que el do aquí es solo apretando esta cuerda y el milagro tú verás otra vez sol re otra vez deja de escuchar la voz sol del que quiere afectarte ahora re ya no escuche sus mentiras do porque solo hay una verdad sol y re y el que cree verá y otra vez el mismo círculo que cree verá sol nada imposible el que cree verá re mi dios no tiene límites si crees verás do y luego sol y re rápido el que cree verá no hay nada imposible el que cree verá mi dios no tiene límites si crees verás el que cree verá la parte del rap igual si quieres saberlo yo no creo porque veo es todo lo contrario yo veo porque creo este caminar es por fe y hay que entender que es más bien aventurado el que cree sin ver mismo círculo y luego vuelve a la parte parecida a la introducción mi menor ya no sufras más la ayuda a ti ha llegado sol tómate fuerte de su mano re y ya no te sueltes más mi menor luego otra vez sol deja que el todopoderoso te abrace fuerte re solo refugiate en su sombra do y todo el mismo círculo que habíamos hecho antes muy fácil muy sencillo espero que la puedan practicar recuerden le vuelvo a repetir los acordes si usted quiere sacarle en guitarra es lo mismo cuando empieza la canción la introducción la pura introducción eso es sol re do y sol y re igual en la guitarra luego empiezo a cantar hace cuánto tiempo estás mi menor escuchando al enemigo sol sol ahora de que te levantes re y dejes eso en el camino y otra vez mi menor muy sencillo espero que les haya gustado este tutorial comentenme ahí cuál otra les gustaría saber cómo se toca con el bukelele les digo los acordes por si usted quiere sacarlos en la guitarra también que es exactamente igual es decir los acordes son diferentes pero el sonido va a ser el mismo la nota y el acorde va a ser el mismo do aquí do va a ser en la guitarra tengo que recordarles que si no les suena esta canción no les suena exactamente igual como la que está grabada si ustedes quieren practicarla con la canción que está grabada es porque aquí la estoy sacando un semitono o medio tono más abajo es decir todo usted tiene que tocarlo si lo quiere tocar con la cejilla con la cejilla aquí para que le suene exactamente igual que la canción es decir todo va medio tono más arriba la canción original va medio tono más arriba de lo que acabamos de practicar muchas gracias comentenme aquí que les gustaría saber cómo se toca y yo se los enseño síganme en mi Facebook Tapón Costa Rica buena vida y yo se los enseño bien y yo se los enseño